Bueno gente, el día de hoy nos vamos de tourcito Hace mucho tiempo no salía de tour, la verdad Tenía demasiadas ganas Y pues lamentablemente ha estado lloviendo mucho El clima no ha estado nada, nada, nada favorable Entonces el día de hoy voy a quitarme esas ganas que tengo de rodar Voy a verme con unos amigos en la bomba Juan Pablo II Y de ahí nos vamos para la juela, si no me equivoco La verdad no tengo la menor idea de para donde vamos Entonces, bueno, entra intro ¿Qué tal? ¿Vieron eso? Ay madre, no puedo creerlo No voy a comentar al respecto No voy a comentar al respecto Porque todo lo que diga puede ser usado en mi contra Dejémoslo ahí Bueno, ese es el primer compita Con el que vamos a rodar hoy De su CBR 500 Ya casi llegamos a la bomba Para reunirnos con el resto Hoy van puras naves, puras guapas Picha, otro semáforo Bueno Llegamos Y aquí en teoría Deberían estar esperándonos nuestros compañeros A no ser de que nos hayan dejado morir Pero no, no, no Eso no va a suceder Espero Ahí está Ahí está la gente Ahí está la pipa Llegamos Y aquí está toda la gente Bueno Bueno Ya nos vamos preparando para salir MT-03 Hay dos por acá Creo que aquella Es una MT-03 también R-3 SBR ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Atrinari! Bueno Y aquí vamos montados en pista Vamos hacia la juela No sé a qué parte Yo nada más sigo la vibra Ahí atrás viene el resto Bueno Y aquí vamos llegando A la juela Ese que viene allá adelante Es chino En su MT-03 Así es Andamos con gente famosa aquí Gente Me vienen todos los demás ¡Qué bonitos! Vamos a ir a comer crepa ¡Gente! Creo Ese era el plan Vamos a ver qué tal No sé dónde queda Pero qué rico Unas crepitas El día de momento Nos está favoreciendo No parece que nos vaya a llover Pero bueno Uno nunca sabe Esperemos que Que no llueva Que se mantenga Estable Porque si se oscurece Un poquito más ¡Uy! ¡Qué jeta! Vean eso ahora ¡Made! Hoy es el día del padre Acá Y no sé en dónde más Creo que en todos lados Bueno Hoy es el día del padre Y no sé Pero Madre Se ve demasiado jeta Las calles Están súper despejadas Hay muy pocos carros Lo cual es delicioso Para nosotros Pero sí me parece Curioso Y aquí para dónde vamos Es que yo no conozco nada O sea Yo necesito Waze Waze es mi mejor amigo Aquí no tengo La menor idea De dónde estoy Creo que ahí Eso es un centro comercial Creo No tengo la menor idea ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tengo city No tengo city No tengo city No tem었어 Todavía no conozco ¿Dónde está? No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.